Nuestro gran invitado también recientemente ha terminado de filmar una película, se vienen grandes proyectos, series, por supuesto lo vemos en la pantalla de Canal 10 y ahora tendremos el privilegio de disfrutarlo, seguir disfrutándolo en el teatro, porque él es actor, comediante, músico, letrista, guionista, de todo. ¿Saben quién es? ¡Sebastián Almada! ¡Qué presentación! Es que Sebastián, empecé a decir en mi mente todo lo que tú sos para presentarte y me quedo corta. Bueno, me he esforzado un poco, he estudiado bastante para poder variar y poder hacer algunas disciplinas que me encantan. Conjugar todo, primero gracias por la invitación, hacía tiempo que quería venir. Es verdad, doy fe de esto, además se veía complicado, él buscó el lugar para poder acompañarnos, así que gracias. No, por favor, me encanta. Pero sí, hago de todo un poquito, Ana, me autoabastezco, me escribo, me dirijo. No porque no, porque sea omnipotente y crea que no lo pueden hacer otros, pero me gusta, me gusta, me gusta. No, además... Dirigirte a uno mismo es complejo. Sí, sí. Cuando vos armás un espectáculo unipersonal, está bueno siempre que te vean de afuera, ¿no? Claro. En el caso de Almada en Desconcierto, que es el espectáculo que presento el domingo en el artesano. Ahí tuve miradas de afuera de tipos muy vigorosos, que acá no se conocen mucho, pero Daniel Casablanca, que es un director argentino, que es una bestia, y Clavio Gallardú, otra bestia, me han dado una mano. Pero con Almada y sus gracias, como tengo un equipo, tengo a Panchito Araujo, tengo la banda, la pantalla, ahí dirigí yo un espectáculo que no escribí solo, que me dio una mano Carlitos Braida. Entonces, ahí sí me bajo del escenario y los veo y los puedo dirigir. Nos puedo dirigir. Claro, porque está con dos grandes espectáculos. El del domingo, concretamente, que va a ser en el Centro Cultural Artesano. Es un espectáculo que, como bien tú dijiste, Seba, ya venías realizando, que es este, Almada en Desconcierto, que voy con mi piano, que hoy no me dijeron que traiga el piano, una pena. Dijiste, no traigas el piano, no lo traigas, dejá. La verdad es una pena. No andes cargando, Sebastián, por favor. ¿Sabés qué pasa? Ahora vos tenés que venir otro día con el piano, era propósito. Ya, me comprometo. Era propósito. Ese Almada en Desconcierto, que lo hago el domingo, el Día de la Madre, hermoso para llevar a la madre. Un lindo regaño. En el Club Artesano, que está divino, allá en Peñarol. Y vos sabés que es una iniciativa que veníamos hablando acá con uno de mis productores, que tenemos ganas de llevarlo por los barrios. Sería brillante. No solo ir al interior, sino llevarlo al barrio. Porque la gente de Peñarol te dicen, voy a Montevideo, te dicen. ¿Entendés? Sí, claro. Y hay gente que vive más lejos y no viven en el centro, que no se mueven hasta el centro. Entonces, ir el artista hasta ahí está buenísimo. Además, hay lugares maravillosos, hay teatros formidables, bueno, en todo el país, ni qué hablar, pero también en Montevideo, saliendo de lo que es el centro, propiamente dicho. Exacto. Por eso, en vez de, digo, además de en carnaval ir por los barrios con los tablados, poder durante el año ir por los barrios a los teatros. Muy lindo. Y darle manija a los teatros, ¿no? Así que lo vamos a hacer. Y una gran iniciativa. Además, Seba, bueno, que estuviste tanto tiempo en Buenos Aires, que ahora estás acá reconectándote de nuevo, que rápidamente, obviamente, porque sos re uruguayo. Sí. Pero está lindo eso de poder, como, ¿no? Justamente recorrer y estar en todo. Totalmente. Totalmente. Estoy haciendo máximo 90 en Canal 10 y estoy recorriendo Uruguay. Estoy feliz porque no conocía la mitad de las cosas. Claro. Te lo juro. O más de la mitad. Es que nosotros siempre decimos, y vos lo podés decir con conocimiento de causas, Seba, hay lugares maravillosos en nuestro país. Tremendo. Que uno hay veces que va a lo convencional, a lo que ya habitualmente se conoce, y ustedes también nos hacen ver otros lugares. Exacto. Y me imagino que para ti habrá sido una gran sorpresa. Pero ni qué hablar. Pero apostamos también a eso, ¿no? Que la gente conozca no solo lo que se conoce de cada departamento. Si vos vas a Salto o a Paisandú, ponele, y vas a las Termas, sí, está, se conocen. Las tocamos, pero fuimos a lugares que son increíbles. Yo no sabía que había un castillo en Paisandú de la envergadura del Castillo Morató, que es increíble. Es como estar en 1700. Tremendo. No puedo creer que esté acá. Pero bueno, recorrer los barrios con esto del teatro también me ilusiona, digamos. Yo lo que le quería preguntar siempre, lo hablábamos con Seba, Seba era administrativo de Canal 4 cuando ahí lo descubrieron. Cubrieron, le mandamos un beso a Jorge, en una comida. Y ahí empezó todo esto que te ha llevado, si bien, obviamente, como decimos siempre, muy vinculado, porque con el genio de tu papá, uno ya nació con todo este mundo artístico en las venas. Pero bueno, incursionar en todo esto, empezar y después irse a Buenos Aires y haber hecho las cosas maravillosas que han hecho y cómo nos han representado los uruguayos a nosotros, a todos, porque nos sentimos parte de esta celeste. Y después, como bien decía Juanpi, retornar aquí al Uruguay, seguir disfrutándole, ahora cine, series. Fácil, lo del cine y la serie es también, entré en un mundo que me encanta, ¿viste? Hacía tiempo que me quería meter. Yo en cine siempre tuve la mala suerte de que iba a filmar y pasaba algo, pero parecía joda. Mirá, la primera película se pelearon, eran dos productoras, se pelearon entre ellos. ¿No? ¿Te convocaron y después? Sí, se pelearon entre ellos, quedó en la nada. La película que iba a ser de Alberto Olmedo, la vida de Olmedo, que hacía de Tato Gore, yo, también hubo una malversación entre no sé qué, no sé cuánto. Me pagaron la película y yo no la filmé. No, no sabía. Hasta llamé para decir, che, mirá, me entró una plata. ¿Qué pasó, chicos? Me entró una plata que dice película y yo no la hice. No, no, quedate porque ahora están todos peleados. Una cosa rara, pero digo, ¿siempre pasa algo cuando voy a hacer una película? ¿Hasta qué? ¿Qué cortó la racha? No sé, ahora Ariel Winogrand me convocó para esta película y estoy feliz. Con gran elenco y además estuviste grabando por lugares también maravillosos. Filmamos en Ushuaia y bueno, y en Buenos Aires. Qué divino. Y nada más ni nada menos que con Leonardo Varaglia, que es como después de Darín, es el actor más importante hoy en día en la Argentina, que los representa full, es un genio. Y mis escenas, mi personaje tienen que ver con él. Entonces, en la película convivo con él. ¿Qué tal? Para pensar en la cholula, ¿viste? No, no, es un crack. ¿Bien? Bueno, pues yo lo veía en clave de sol. Claro. ¿Viste? Sí, sí, sí. Esto de no está mi edad, Seba. Pero bueno, yo sé que Juan Pino mira como diciendo, lo voy a googlear. Ahora, yo recién le dije a nuestro amigo ahí, le digo, Ana va a tener 70 años, va a parecer de 20. Bueno, gracias, chico. ¿Viste que siempre pareces chiquita? Bueno, pero vos sabés, soy chiquita. No, 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 no. Vos sabés que cuando empezamos allá en... Eras igual que ahora. Sí, pero parecía más grande. Parecía más grande. Tenía 15, Seba, parecía a mi tío. Yo creo que eso es una verdad mejorada, ¿eh? No, 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 pero tenía... Ha ido mejorando también. Claro, pero tenía 15 y parecía de 20. Y parecía grande, claro. Parecía la edad nuestra. Claro, claro. Ahí va, pero para... Bueno, para, vuelvo a hablar de Eugenio. Ahí está, bien, yo seguí en un clave de sol. Bien, bien, bien. Un tipo divino, muy generoso. El director también, la productora de la película, una genia. La verdad que en Ushuaia la pasamos divino. Qué lindo lugar, ¿no? Hermoso esos días de filmación allá en un hotel en la montaña, con la nieve, con un piano, cantando de noche. Esa mancomunación del equipo, de los técnicos que a nosotros... A mí me encanta, ¿viste? Sí. Con los cámaras, con el sonidista. Y fue mágico, fue mágico. Y la película, para mí, va a ser un golazo. Es una película que era una comedia y se transformó en una comedia muy emotiva con un guión que aparentemente es una comedia liviana y tiene una cosa atrás de la gente de 50 que vive en una mediocridad que nunca salió y que quiere dar el golpe de su vida y que lo intenta. Y hay mucha gente que se va a sentir identificada. Es un golazo. ¿Cuándo se estrena la película? En octubre. En octubre. En octubre se estrena la película. Así que estamos felices con eso. En enero voy a filmar otra película. Bien, a full. Sí. Se rompió ahí la racha. Por eso digo. Se rompió. Ya está. Ya está. Ahora no te para nadie. Y además ya sé que también vas a hacer algo de series y eso. Y estoy ahí charlando por una serie también. Que va a dar que hablar, pero no puede contar nada. Seba, lo que demuestra esto también es cómo todo el tiempo te vas actualizando, ¿no? Y metiéndole mucho trabajo a tu carrera. Porque también has participado, como todos te conocemos, de un show muy mediático, como era lo de Marcelo Tineri, que a veces sucede con algunos casos, algunas carreras, que bueno, ese fue el golpe justamente de lo que hablábamos y queda ahí. Pero vos no. Vos has logrado como irte yendo por otras áreas también. Totalmente, sí. Llegar es facilísimo. Claro, mantenerse. Por un quilombo llegás también a ser famoso. Lo que pasa es que yo, la fama, como dice el tango, para mí es puro cuento. Lo bueno es tener éxito. A mí famoso no me cambia, no me mueve la aguja. Ahora, ser exitoso en lo que hago, sí. Capaz que hubiese sido mecánico y era exitoso arreglando un auto y eso también es tener éxito en lo profesional. Yo trato de ser exitoso en mi carrera, elegir lo que hago. Me estoy virando ahora para hacer teatro y cine o teatro, cine y series, menos televisión. Me van a ver ahora que termina máximo 90 y que no estoy charlando por ningún proyecto televisivo. Pero lo que pasa es que ¿cómo haces también? El tiempo yo me lo hago, pero realmente hoy no estoy charlando en ningún canal con nadie porque me dejé libre la mitad del año para... Hay que dar espacio para que aparezcan otros proyectos. Y para hacer teatro, el teatro a mí es lo que más me fascina. Y además tener la conexión también con la gente. En este caso, recordemos que el próximo domingo 15 vas a estar en el Centro Cultural Artesanos, que las entradas ya se están... En Porticantel compra la entrada. Miren que no es un teatro gigantísimo. Es Día de la Madre. El uruguayo va muy a último momento. Yo les digo siempre, yo. Vayan, compren la entrada ahora, se van a quedar sin localidades. Compren la entrada ahora. Ahí lo vemos, al más desconcierto. Ahí el productor me dice que sí porque ya tiene experiencia con otros artistas. Claro, después van a llegar y no van a poder entrar. Se dejaron por último momento y no había entrado. Se quedan sin lugar. Pará, y el jueves vos me vas a ir a ver al Moody, ¿no? Sí, voy a ir, voy a ir. ¿Juan también? Sí, vamos. Sí, claro, vamos. El jueves es el 12 de mayo a las 21.30. Este jueves 21.30. Ahí lo vemos. Ahí va, al más de sus gracias. Esto es un big show, esto es un espectáculo. Con banda en vivo, todo. Con banda en vivo, pantalla. Panchito. Panchito Araujo. En la pantalla vas a ver a Martín Bossi. Bien. Mirá. ¿Está ahí? No, no. Te estoy dando otra. No, no, igual, no. Pero él dice que es un big show, es un big show. No, 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 sí, sí, está divino. Aparte, suenan muy bien, muy bien las luces, está muy bien armado. Panchito la descoce, la descoce. Muy bien. La banda suena tremenda, con mi hermano, el Chicho, el Peluca, Bernardo García, y Paolo Grosso. La verdad que es un espectáculo con mucha gente atrás, ¿no? No es que es el unipersonal. Que el unipersonal yo lo amo y lo voy a seguir haciendo. Y lo disfrutás, claro. Pero es otra cosa. Es otra estructura. Si vos estás en Peñarol, me vas a ver el domingo. Ahí está. Ni te muevas de Peñarol. Pero el jueves tenés que ir al movie a ver este big show porque la rompe. Que también podés sacar las entradas a través de la web del teatro. www.movie, ¿viste cómo se escribe? Sí, claro, se escribe movi. .com.u, entrás con el teatro y la primera que sale es Almada y su gracia. Es por orden alfabético. Ah, muy bien. Perfecto, está muy bien. Eso está muy bien. Eso es muy inteligente. Claro, ahí está. Almada y su gracia. Ahí lo ves y sacás la entrada para poder disfrutar. Seba, es un placer que nos acompañen. Pero a mí yo me quedo hasta... Nosotros, claro. ¿Termina las dos? Termina las dos. Yo me quedo igual. Está, perfecto. Ah, me quedo. ¿Que no me quedo? Quedaste, quedaste. Es más, te decimos que te quedes, tenemos el móvil con Virna. Perfecto. ¿Te parece? Vamos a ver el móvil. Virna. Virna. Es la segunda Virna que conozco. No había visto nunca una Virna con B. Sí, sí. Y ahora en dos semanas conozco dos. Mirá vos. Pero mirá, nuestra Virna Castelli es una genia. ¿Está bien? Es la que hace todos los móviles del programa. Bueno, esta Virna que yo te digo es la vestuarista de la película que hice con Leonardo Varaghi. Ay, mirá qué topetitú, las Virnas. Las Virnas andan volando. Le vamos a aportar. Seba, muchísimas gracias. Los espero el jueves y el domingo. Vos también, anda el domingo. De hecho voy los dos días, del 95 que no te voy a ver, imagina. Es verdad. El año 95 que no me viene a ver a ningún día. En terapia y con Nexo, imaginate, se hará millones de años. Vamos a ir, vamos a ir. Los espero, los esperamos. Gracias, Evita, de verdad. Un saludo grande a la familia. Muchas gracias, igualmente. Ahora.